Bueno, esta es una tarde muy especial para mí, porque estoy en un lugar que quiero mucho, que vine a ser, que es Arico Vistoro, de mi querido Luis Gerardo, y digo que es muy especial para mí porque llegué aquí y después es que llevo varios obsequios, hasta Yaca me digo, ahorita se la voy a mostrar, pero este es uno, miren esta belleza, este es parte de mis amigos de Arico, Gerardo y Walter, miren esta obra de arte, esto está hecho con café, y esa técnica responsable, esta técnica responsable, esta obra de arte de mi querido León, que es otro artista venezolano, y su manager, digamos el Puma, aquí me pulpa, Venezuela Indajao, miren que belleza, gracias, esto está hermoso, esto va para mi habitación, esto de verdad tiene un significado increíble, gracias Luis, es una manera poquitica de pagarle, de demostrarle el cariño a este ser humano, que es especial, no como uno, sino con todo que llega a subir, gracias Luis, perdón, cariño, yo soy honrado de estar rodeado de venezolanos como ustedes, que se están echando puchón, salieron de Venezuela a entregarlo todo, a darle todo y a demostrar lo que somos, de verdad, gente trabajadora y talentosa, Puma querido, agármese ahí, porque esto sigue, porque mi querido León, miren esta vaina tan hermosa, miren este tigre, miren esta belleza, que tal, el tigre obviamente es uno de los animales favoritos, o sea, no tienen animales preferidos, y el tigre porque la ciudad, es el pueblo donde yo nací, León, pero por favor explica cuál es esta técnica, está increíble, está hermosa, cuál es la técnica que usas. Bueno, la técnica que uso es una sola línea contigo, en este caso comienza acá, si ven el detalle, perdón, el detalle, este es el estado Azuategui, o el departamento se dirá aquí, y aquí más o menos está ubicado el tigre, y ahí empieza la línea, ¿cierto? Ahí comienza la línea, es simplemente recordar de dónde venimos, en el caso de Luciano y en el tigre, para alcanzar lo que vamos a perseguir y alcanzarlo con la tenacidad, un tigre. Gracias, hombre, gracias, de verdad, gracias, 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 venezuela indajado, porque los buenos somos más. Así es.